Creo que esto se hace un poco propio, porque ellos ya están, de alguna manera, como lo dijeron, jubilados, ya no pueden participar. Pero siempre están relacionados los certámenes porque es una movida tan importante para los jóvenes, así que hemos tenido la posibilidad de viajar muchas veces, a varios lados, y esta es la pista que queda de estos certámenes. Así que gracias, que vamos a estar. Digo la tenesita, vamos. 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 Digo la tenesita. Digo la tenesita, vamos. 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 Gracias.